Música Para que sirve Hablemos de la libocaína Es un medicamento de tipo anestésico local Tipo amida Fármaco antiarritmio Está indicado como anestésico local Adormece o quita la sensibilidad de un área del cuerpo Se usa en forma de gel, pomada, inyección y solución oral Se usa en forma tópica para aliviar el dolor neuropático Y en pomada para insensibilizar temporalmente la piel Aliviando el dolor Y aliviando el picor causado por heridas, hemorroides, picadura de insectos y neuralgias Como tratamiento de la eyaculación precoz Aplicándola en el momento de la erección Reduce la sensibilidad del pene y del glande a los estímulos Ayudando a retrasar la eyaculación De forma intranasal puede aliviar el dolor de las crisis de migraña aguda Bloquea la conducción nerviosa y mitiga el envío del estímulo de dolor al cerebro Como antiharénico para tratar a reyes ventriculares que amenazan la vida Derivadas del infarto del miocardio y en toxicidad digitálica o en cirugía cardíaca Para tratar la taquicardia ventricular o fibrilación ventricular Este medicamento actúa inhibiendo la corriente de sodio al interior del músculo cardíaco En forma de gel bucal Para el dolor de la mucosa oral o de las encías Y en los labios Como alivio sintomático de corta duración Y en prevención del dolor dental Como anestesia tópica En las mucosas oral o nasal O en estomatitis La leucaína viscosa trata el dolor de boca o garganta dolorida O de garganta irritada Asociada a la quimioterapia por el cáncer Y en ciertos procedimientos médicos En solución dérmica En la piel intacta Y en membranas mucosas genitales En caso de cirugía menor superficial Y como preparación de anestesia por infiltración La leucaína viscosa puede causar efectos secundarios graves E incluso la muerte en bebés o menores de 3 años Si no se usa adecuadamente Dígale a su doctor si es alérgico Si está tomando otros medicamentos Si ha tenido enfermedades cardíacas o enfermedades pulmonares Si ha tenido epilepsia Este medicamento puede causar somiolencia No conduzca ni opere maquinarias No usar sobre piel dañada Después de la anestesia bucofaringia Se debe evitar el consumo de líquidos o alimentos Durante al menos 2 horas Hipersensibilidad al medicamento No usar en isquemia regional O en estado de shock O bloqueo cardíaco No aplicar cuando existe inflamación en la zona No si ha tenido síndrome de Alan Strokes O grado severo de bloqueo cardíaco No en enfermedades del sistema nervioso central O en meningitis o tumores o hemorragia cranial No en piel inflamada o lesionada O en lesiones de herpes óster Como dolor de espalda Estreñimiento Náuseas o vómitos Dolor de cabeza Adormecimiento y ardor en la zona aplicada Además de comezón o ronchas Hinchazón del rostro Hormigueo en la boca o garganta Y opresión del pecho Algunos pueden ser más graves Avise de inmediato Color azulado de los labios Piel pálida Ritmo cardíaco irregular Desmayos Moretones O debilidad inusual